En el marco del Día del Niño, el Centro Preventivo Divino Niño de la Ciudad de Managua, la organización Libros para Niños y Claro Nicaragua suman esfuerzos para celebrar este día con estudiantes del centro escolar a través de sesiones de lecturas infantiles, desayunos, obsequios y sorpresas. Durante esta actividad se desarrollaron dinámicas para animar la lectura en voz alta de la mano de Libros para Niños, quien además implementó técnicas como la lectura silenciosa a fin de estimular a la niñez el amor por los libros y lecturas. A su vez, restaurante McDonald's se unió al proyecto mediante la entrega de desayunos a las y los alumnos del Centro de Estudio del Turno Matutino, Educación Inicial y Primaria, acción que forma parte de su pilar social, conexión con la comunidad. Estamos muy contentos de celebrar el Día del Niño y en esta ocasión, Claro Nicaragua se ha unido a McDonald's, a Libros para Niños, para traer alegría a los niños del Colegio Divino Niño. Claro, tecnología, diversión y lectura, un trinomio perfecto para que los niños la pasen muy bien. ¡Claro que sí! Por su parte, Claro entregó obsequios a los niños y niñas con el objetivo de incentivar el estudio y el uso responsable de los recursos materiales y tecnológicos en su proceso de formación educativa. Además, la iniciativa acelera el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro país. El Día del Niño surgió en 1952 cuando la Unión Internacional de Protección a la Infancia manifestó la intención de crear un día para festejar con los niños, niñas y adolescentes para promover sus derechos universales. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó que fuese establecido en todos los países el Día del Niño y Nicaragua lo estableció el primero de junio como el Día del Niño desde entonces. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.